¿No te ha pasado que te queda una semana para tu examen de inglés y sí o sí tienes que aprender para poder aprobar el semestre? Pues algo así ha de estar sintiendo AMLO porque el canciller Marcelo Ebrard nos acaba de confirmar que el 8 y el 9 de julio se dará la visita a los Estados Unidos por parte de Andrés Manuel López Obrador, lo que nos acaba de dar a entender cuál es la relación que se va a tener entre estos dos países. ¿Es bueno? Creo yo es bueno. Y más que bueno, creo yo es necesario, aunque eso es lo que creo yo por cuestiones forzosas o por un contexto político y socioeconómico, pero la verdad, alguien que sin duda alguna se opondría a lo que AMLO en el 2020 está haciendo es el AMLO del 2017. Quédate conmigo, te doy los detalles. Muchísimas gracias por estar. Como te decía al inicio del video, Marcelo Ebrard, quien es nuestro canciller, acaba de confirmar que el 8 y 9 de julio, Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido AMLO, va a hacer una visita a Washington con Trump. Ya se venía diciendo que se iba a dar esta visita y creo yo es normal, es pues entendible y hasta cierto punto justificable y muy esperado que se confirmara dicha visita. Se dice que el día de mañana, día en el que entra el T-MEC, se darán los detalles. ¿Se entiende el por qué se guardan un poco los detalles? Yo creo que también quieren ahí sondear cómo está la postura de la gente, ¿no? Peñabots, preanistas, amlovers, fifís, conservadores, como quieren ver en qué tenor están para que la mañanera de mañana, valgase la redundancia, AMLO pueda dar un comunicado agradable, que sea bien aceptado, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la situación? Nosotros veíamos desde la semana pasada cuando se dijo que AMLO podría visitar Washington, nos mostraba un AMLO con deseos de mejorar la situación económica de nuestro país, pero con incapacidad de hacerlo. Esa es la realidad y no está mal echar mano de tus aliados, no está mal, es necesario y por algo son aliados, pero la realidad y mucha gente lo ha dicho que el peor enemigo del AMLO del presente es el AMLO del pasado, porque recordaremos en el año 2016-2017, cuando se empieza a dar, en concreto en el 17, la relación de Peña y Trump. Peña empezó a tener demasiada comunicación con Trump, cosa que fue criticable y después eso daría pie a incluso una invitación de Peña a Trump, o sea que viniera a México. Todo eso desencadenó unas críticas muy fuertes de parte de AMLO porque decía, eso es entrarle al juego político y electoral de Trump. México no tiene por qué alimentar este discurso anti-mexicano, xenofóbico y súper discriminador que tiene Trump y mucho menos tiene por qué meterse en cuestiones electorales ni campaña política que sólo benefician a los Estados Unidos y muy en concreto a Trump. Pues ¿a qué creen que va ahorita? O sea, ¿a qué cree que va AMLO? Obviamente AMLO va a dar, entre otras cosas, un mayor peso político a la actual campaña de Donald Trump, quien va perdiendo en una preliminar de la semana pasada por 14 puntos ante Biden. O sea, sí le está teniendo un poquito difícil en las preliminares iniciales y se le están boicoteando de algunos mítines a Trump. Por lo tanto, fortalecer la proyección política que tenga contra sus dos grandes aliados de América del Norte, que es Trudeau en Canadá y actualmente AMLO en México, pues naturalmente le beneficia, porque si tú le dices a tus americanos, oigan, acaba de entrar en vigor el T-MEC, pues naturalmente. ¿Quién le puede sacar más jugo y beneficio? Pues yo, que fue quien lo echó a andar, quien le dio seguimiento, quien lo ejecutó y naturalmente quien ya tiene una relación previamente trabajada con ambos presidentes. Entonces sí es natural que con esto sea una bandera muy fuerte ante Biden o Biden, como lo quieran ver. La realidad es que Trump está usando AMLO para proyectarse y no está mal, pero sabemos que dentro de todo esto, quien más va a ganar en el T-MEC es Estados Unidos, después Canadá y nosotros hasta el final de convidada nos va a tocar algo. Y por otra parte, es entregar de la autonomía de nuestra economía muy dañada y muy dañada en el presente, en el pasado y en lo que viene por la pandemia, que sigue sin dar todavía su máximo golpe, pues a los Estados Unidos prácticamente es un échame la manita, porfa. Y está bien, si no podemos, pues qué chido que tengamos un aliado tan poderoso como los estadounidenses para que nos puedan echar la mano. Pero entonces no vengamos con una doble moral o con una retórica extraña que no es tan retórica o no sé cómo decirlo, pero no vengamos con políticas erróneas o cuando menos con discursos que son equívocos, porque la realidad es que no nos podemos independizar y estamos a merced de los gringos y un imperio tan fuerte como el de los estadounidenses que asegura que el muro lo vamos a apagar nosotros, que sigue diciendo que nosotros vamos a detener los migrantes o que ese mismo muro está deteniendo nuestros propios migrantes porque no somos capaces de darle empleo y es la verdad, pues como que ir a fomentar eso, pues suena poco AMLO, o sea como que si no fuera AMLO, AMLO ya lo estaría criticando y los AMLO ya lo estarían criticando y muchos en el país ya lo están criticando por todo esto que te digo. La realidad es que es necesario, nos guste o no es necesario, porque a menos que los chinos o los rusos vengan a apoyarnos mágicamente, pues no vamos a salir de estas solos. La pandemia ya cobró más de 27 mil vidas oficialmente y se estima que los datos pudieran estar incluso al doble y naturalmente vamos a superar los 30 mil que López Gatell de hace mucho dijo que igual y alcanzábamos. Se veía venir. Desafortunadamente la crisis sigue azotando. En julio, según AMLO, no se van a perder empleos, se van a perder un chorro de empleos. La verdad, yo creo que si todo marcha bien por ahí de enero empezaremos a ver la luz de nuevo como economía, pero ya se sabe que la recesión se viene en un 10.5 por ciento. Entonces, Trump, help us. ¿Sí? ¿No? Bueno, Balcón Alep, ayúdanos. La neta es que es un panorama difícil y habrá que echar mano, como en muchas otras ocasiones, de nuestros aliados. Trump va a recibir a AMLO y seguramente después, pues hasta una visitadita nos ha hecho Trump para acá. No lo sé. La realidad es que naturalmente seguimos a merced de los estadounidenses y esta visita solamente lo confirma. ¿Qué es malo? Sí, pero es un mal necesario esta relación que tenemos con los estadounidenses. Después te doy más detalles. Mañana Ebrard, mañana AMLO nos dirán qué tranza con todo esto, pero la realidad es que al menos ahorita AMLO tiene cosas en qué pensar y tiene cosas que estudiar porque aunque suene chusco, la neta va a ser una nota muy interesante y muy sondeada el cómo se van a comunicar entre ellos. Obvio, pues va a llevar traductor. No hay de otra. Eso es lo natural, pero pues no sé cómo que criticable también esa parte por algunos. La neta a mí me da igual si hablo o no inglés AMLO, pero pues no sé. Yo creo que más de uno lo hubiese criticado si no hubiese sido AMLO, ¿no? El inglés no te da todo o no te quita mucho, pero creo yo para un presidente tendría que ser pues como que algo que se le puede pedir. En fin, no me meto en detalles. Hasta aquí la información, gente. Mañana vemos qué tranza con todo esto. Muchísimas gracias. Por favor, dime tú en los comentarios qué opinas. Está bien, está mal. Seguimos siendo el pato trasero de los gringos y cuando ellos se estornuda a nosotros nos da neumonía o COVID-19. Y por favor, cuídate mucho. El COVID si existe todavía anda rondando por nuestras calles y no duerme de noche. Cuídense mucho. Sean felices. Gracias.